Eulalia, me gustaría preguntarle, hablamos de las medallas religiosas, que nuestras abuelas o en mi casa tanto se usaban y que se dejaron de usar. Pero me gustaría hablar de la medalla con un fin político proselitista. Si los políticos, en la República, empecemos por la República, si se usaban la medalla con un fin también como hoy se usa la televisión, con un fin electoral o proselitista. Sí, bien, en aquella época quizá no había las producciones tan amplias como se hicieron posteriormente. Claro, se producían medallas, yo no lo viví porque la fábrica empezó en los años, a principio del siglo. Yo ya empecé a intervenir posteriormente cuando las cosas ya empezaron a ir mal. Pero siempre se ha hecho medallas religiosas, siempre dedicadas a conventos, a monjas, a monasterios y a centros religiosos, siempre, siempre. Y un político, por ejemplo, en la época de Franco, ¿se acuñaron medallas? Muchas, muchísimas. ¿Y cómo era el asunto? ¿Venía una institución del Estado? Sí, sí, sí. Entonces, debido a la guerra civil, que se destruyó tantísimo, pues nuestra industria tuvo la suerte de que la fábrica no quedó dañada. Y entre que ya teníamos la fama por el nombre y que las máquinas quedaron sin dañarse, vinieron aquí los políticos franquistas y nos encargaron miles, miles, miles de medallas para la celebración de la victoria, de la victoria del 39, porque la guerra fue del 36 al 39, entonces hacia el 40. Y se hicieron muchísimas, muchas. Era un alfiler con la medalla, con la bandera española, entonces colgando de este alfiler que tenía una parte abierta para poner la bandera, había unas imágenes no muy buenas porque trajeron ellos los troqueles, pues de imágenes de la guerra, de soldados, de todo esto. Y sí, hubo mucho trabajo. Sobre todo hubo trabajo para muchas mujeres que tenían que coser la medalla, la bandera española en la cinta. Y esto representó para la posguerra que fue tan dura, desde todos los puntos económicos, ideales, de nuestras ideas personales. Pero claro, aquello representó mucho trabajo. Y las mujeres trabajaban, pero en grandes cantidades, de coser la parte de la bandera española en estas. Pero fue una bendición para muchas mujeres que se quedaron sin trabajo, que se habían quedado viudas por la guerra o tenían hijos. Y se trabajó durante años en la cuñación. Se hacían horas extra, pero noche y día, los trabajadores de la industria. Y luego las mujeres que cosían y que ponían, bueno, hacían sobre todo lo de la bandera, que era de tejido, era una cinta que se metía entre dos líneas metálicas. ¿Eran medallas como premios o conmemorativas? Sí, colgantes, colgantes. Eran agujas que colgaban. Y esto, la verdad, es que no sé cómo se utilizaban, pero se hicieron a millares. Lo que no sé, luego, porque los recogían los interesados, y no sé, y hacían muchos desfiles, y en los desfiles se exhibían estas medallas. Pero luego, ya con el tiempo, ya se dejaron de fabricar. Es interesante porque era una manera de hacer proselitismo, propaganda, a través de la medalla. Y más allá de que lo ha hecho el franquismo, también se hizo en la misma época, en la Unión Soviética, estaba el premio al trabajo, que era una medalla. Esas condecoraciones eran una manera de propaganda política. Sí, sí, pero la imagen que había era la de un soldado con una escopeta, ¿cómo se llama? Un fusil. Con un fusil, sí. Era la que yo recuerdo más. Eran unas medallas como de bronce con un soldado. ¿Y pagaba el Estado español? ¿Quién era el contrato? Sí, sí, pagaba, porque además eran los que nos proporcionaban el metal. Porque después de la guerra había mucho problema de encontrar metales y materiales adecuados. Porque es que fue una... nosotros perdimos, nosotros éramos los republicanos. Es decir, que Cataluña perdió y mucho, mucho. Fuimos los perdedores de la guerra civil. Así que pasamos hambre, había problemas de alimentación de pan. Pero, paradoxalmente, la medalla fue próspera por esta cuestión del franquismo. Esto resolvió un problema de una industria que regresaron todos los trabajadores y se pudo reemprender con los mismos trabajadores que había antes de la guerra. Regresaron casi todos. Ya tenían el oficio aprendido, porque es que los que trabajaban tenían el oficio. Necesitaban tener el oficio. ¿Y nunca hubo controversia como la hubo en otros países de decir tal industrial se benefició con la posguerra? No, no se habló nunca. Esto quedó muerto. Claro, claro. Nunca, nunca. Y que yo recuerdo, yo era muy niña, ¿eh? Sí, sí. Pero yo recuerdo que había mucho trabajo, sobre todo para las mujeres, que se llevaban el trabajo en casa. Y nosotros teníamos una modista que dejó de hacer de modista, porque se dedicaba todo el día a coser estas medallas que supongo que se extendieron por toda España, me imagino. Y para terminar la cuestión de la medalla de tipo político, me han contado también una anécdota de una visita de Himmler aquí a Barcelona y que se acuñó una medalla conmemorativa. Himmler, que fue uno de los principales colaboradores de Hitler. ¿Cómo fue eso? Himmler vino a Barcelona, fue recibido con todos los honores, fue un coche de los que se llamaban de gran lujo, se llamaba la Federica, porque luego lo he leído, no sé, no recuerdo ahora. ¿En hispano-suiza? Sí, sí, eran unos coches maravillosos. Estuvo alojado en el Ritz y nosotros hicimos la medalla. En estos casos son medallas únicas, que se hacen con un cuño hecho expresamente, una encuñación hecho expresamente, que luego desaparece. ¿Y qué imagen tenía esa medalla conmemorativa? Pues no lo sé, porque yo no la vi y luego ya desapareció, se le dio la medalla, ya no sé por qué estas imágenes o se devuelven a los que la encargan, la imagen, la base, la escultura. Yo esto lo viví poco, porque yo soy del 32, pero en esta época yo recuerdo las anécdotas de coser, que incluso yo tenía siete años o así, también cosía estas banderas en casa, también iba, yo tenía siete o ocho años. Y dígame, Eulalia, cuando viene la transición democrática, ¿se siguieron acuñando medallas de tipo político, conmemorativa? No, 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 no. O eran por encargo, y entonces ya eran medallas únicas, únicas, o si se hacían, eran medallas de poca importancia para algunos casos concretos. Pero que yo recuerde que cuando yo ya empecé a tener conocimiento e idea de esto, no se hicieron las tiradas largas que se habían hecho en la posguerra con banderas españolas. ¿Y la Generalitat, o Sordi Pusol, no eran afines a la medalla, mostrarse con, o acuñar medallas? El dinero no era, iba muy escaso, no se podían hacer grandes alegrías con grandes tiradas de medallas, se hacían, entonces lo más importante fueron los conventos, los colegios que se hacían en las sociedades deportivas, y los, por ejemplo, casas como Zinzano, y estas casas también hacían medallas bonitas. Comerciales. Sí, comercial, también se hacían muchas, y sí, sí, y conventos, ya casi se convirtió más en medallas religiosas, al final ya todo fue medallas religiosas, se fue reduciendo el número de trabajadores, ya mi abuelo ya fue mayor, sus hijos ya fueron mayores, mi padre ya enfermó de gravedad, y entonces fue cuando entré yo, que yo entré, no sé, yo estuve 13 años trabajando abajo, en el taller abajo, digo abajo siempre, porque como teníamos la fábrica abajo, no teníamos que bajar, solo bajar las escaleras. Yo tenía, a ver, a los 28 años, ¿qué año era? Yo tenía 20, yo trabajé de los 28 a los 41, en, sí, sí, los años 60 debía ser, sí, hasta el año, hasta el 73, que por motivos económicos, porque ya se perdía más dinero del que se ganaba, claro, claro, y además por lo de la crisis del oro, que fue justamente en este tiempo, el 73, vísperas de la muerte de Franco, un par de años antes. Exacto, él murió en el 75, claro, sí, y entonces ya las cosas ya no iban bien, la gente ya no llevaba medallas, ya no llevaba nada que, que fuera de lucimiento, de, de lujo, y, ya fue cambiando todo, fue, fue cambiando. Bueno, en la próxima bloque me gustaría preguntarle sobre, sobre cuáles son los estilos de la medalla, si podemos hablar de ahí, un estilo académico, modernista, ardeco, pero lo dejamos para el próximo bloque. Sí.